ahí estamos mis amigos saludos para toda la gente ya que están visualizando en diferentes estados en la unión americana también acá el local guatemala salud para toda la gente mira cómo estamos elevando acá en guatemala los amigos que están fuera de nuestra frontera pues como están viendo pues así es que la vemos este la llegada del 2020 saludo para toda la gente pues mi gente espero que están pasando el mejor a lo máximo en este momento mirala 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 bueno estoy en una aldea pues va pero así como estamos elevando a los personas que acá que vivimos que habitamos acá en la aldea no pues está chilero no saludos a todos los amigos que me está apreciando en este momento saludos a todos los amigos que me está apreciando en este momento mi gente cada noche han celebrar cada noche han este bienvenida por un año 2020 y tú lantilan con gilón y el cuete y el bomba y el más anil pues 2020 y bueno no estoy acá en en el pueblo pues podemos apreciar este bonito día muy bonito día no saludo para toda la gente que me está visualizando en este momento allá a toda la gente ya fuera de nuestra frontera como se celebra acá en guatemala ya yo al ritmo de la marimba al ritmo de la marimba la marimba que te hace suspirar cuando estás triste mi gente mis amigos saludo pues mi gente y y yo no bueno mi gente ya son las 12 12 y con dos minutos 12 con dos minutos y hay un feliz año nuevo para todos los amigos para todos los paisa que me está visualizando en este momento acá los vecinos pues están este esperando también mis amigos saludito para todos un momento muy bien bonito Gracias.